¿Qué onda amigos? Mi nombre es Irvin Alexis del canal Aquarium of Cyclics y el día de hoy les voy a mostrar los alimentos con los cuales nosotros hemos llevado a nuestros peces goldfish a lo largo de su estancia en su acuario de 320 litros estos alimentos sin duda los han ayudado a crecer de una manera bastante rápida a tener una muy buena coloración y sin duda alguna a tener muy buena salud así que si quieren saber de qué alimentos les estoy hablando pues no lo duden más y quédense hasta el final del video ¡Comenzamos! Y bien Cyclics pues antes de comenzar con el video de hoy ya saben aquí abajito le pueden dar click en el botón de suscribirse es totalmente gratis así me pueden ayudar a llegar a mi meta de los 10.000 Cyclics también pueden darle un buen like si es que el video es de su agrado igual si el contenido les ha gustado me pueden dejar el buen like y ya saben compartir en otras redes sociales para que más gente siga nuestro canal y pues sigamos creciendo también ya saben activar campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cuando sea un próximo video y ustedes no se lo pierdan y bien pues me gustaría saber también en la cajita de comentarios que les ha parecido el video así que sin más que decir pues vamos a comenzar con el video de hoy Y bien Cyclics pues el primer alimento es indispensable es el Tetra Goldfish este si nos vino a tirar un parote la verdad es que empezaron a crecer bastante nuestros peces desde que empezamos a adquirir el Goldfish de Tetra la marca Tetra siempre se ha caracterizado por ser una marca la verdad bastante bastante buena una marca la cual resalta los colores de los peces y mantiene la salud de nuestros peces en las mejores condiciones entonces la verdad es que Tetra Goldfish viene especializado especialmente para los peces Goldfish aquí la ventaja de este Tetra y de que venga especializado es que tiene una dieta completa para nuestros peces también es de baja caída digamos que nosotros cuando agregamos el granulado en nuestro acuario pues va a empezar a caer de manera bastante bastante lenta y así permitirá que nuestros peces coman en una zona media que también es otra de sus cualidades de este alimento dice Meat Feeder lo que significa que van a estar comiendo en esta zona del acuario nosotros agregamos el granulado y va empezando a caer así, así, así entonces nuestros peces enseguida lo van a ver y aproximadamente van a estar comiendo en esta zona del acuario ya si se les llega a caer un poquito más van a estar comiendo en esta zona pero estas son las cualidades de el Tetra Goldfish la verdad es que es bastante bueno y como todos los alimentos de Tetra siempre tienen la cualidad de que mejoran la coloración de nuestros peces pero pues en esta ocasión obviamente viene con todos los nutrimentos y digamos con todos los requerimientos de una dieta para peces Goldfish por esto Tetra Goldfish es indispensable en la alimentación de nuestros peces Goldfish este contiene antioxidantes proteínas selectas y algunos probióticos contiene las cantidades precisas de proteínas de fibra de fósforo y demás para que nuestros peces pues los absorban y tengan lo mejor de esta dieta y bueno pues este es el primero de nuestros alimentos Tetra Goldfish Color Granuls sin duda es una gran gran opción este no les puede faltar sin duda ayuda bastante y pues como pueden ver ahí tenemos los resultados hermosos, ejemplares y pues están creciendo de una manera bastante bastante rápida entonces Tetra Goldfish el primero de nuestros alimentos y bien nuestro segundo alimento es el Tetra Tetra Color Tropical Granuls sin duda es un gran complemento para nuestro Tetra Goldfish la verdad es que el Tetra Color se utiliza más en peces tropicales realza muchísimo las coloraciones y es bastante bastante bueno tiene una dieta completa y pues ya les había mencionado antes la marca Tetra siempre nos maneja calidad y bien pues aquí no es la excepción nos ayuda bastante también a complementar la dieta de nuestros peces Goldfish en comparación al Tetra Goldfish el Tetra Color pues simplemente en sus cualidades nos realza o nos dice que aumenta muchísimo la coloración lo cual nuestro Tetra Goldfish no es como su mayor cualidad esta es una de sus pequeñas cualidades y esta es su mayor cualidad entre sus pequeñas cualidades y nos habla acerca de realzar los colores entonces también es de caída lenta este cae un poquito más rápido que el de los Goldfish ya que es para peces tropicales y pues como nosotros sabemos los peces tropicales son más rápidos son más activos entonces cuando agregamos los granulados pues estos empiezan a caer de una manera mucho más rápida y pues puede que algunos si los lleguen a agarrar del suelo entonces tenemos que añadir un poquito menos cantidad para que puedan estar comiendo en zona media y a un paso pues un poquito más lento que como lo harían los peces tropicales pero pues bueno también este nos ofrece una dieta completa lo cual es bastante bueno y la mayor cualidad de este alimento pues es bastante bastante bueno lo cual es Clean y Clear Water Formula lo que nos quisiera decir Clean, limpieza y clear, claridad entonces nos dice este alimento que si nosotros lo agregamos su mayor cualidad es que nos dejará el agua limpia y pues totalmente clara este tipo de alimentos no genera como desechos en el agua no pone turbia el agua ni nada esta es su mayor cualidad y la verdad es que si lo he notado el agua de este acuario siempre siempre está clarita está bastante bien tratada y eso que no tenemos el mejor filtro solo tenemos un filtro de cascada y tenemos un filtro interno pero con eso y con los alimentos que nos ayudan a mantener en buenas condiciones nuestra agua pues el agua siempre es la mejor y bien pues este igual tiene antioxidantes proteínas selectas probióticos y pues aquí este si trae muchísimo más proteína cruda en comparación a la dieta del Tetra Goldfish pero bueno como complemento pues está bastante bien este solo lo llego a utilizar por las noches en menores cantidades que obvio el Tetra Goldfish y bien pues es un alimento bastante bueno al final les voy a comentar el precio de todos nuestros productos para que pues más o menos se den una idea y les voy a contar cuánto es que nos duran también en el acuario para que sepan que es una muy buena elección este tipo de alimentos ahora bien nos vamos con uno de la marca Bioma nos vamos con Spiroflakes aquí pues tenemos el bote lo pueden encontrar también en sobrecitos y bien nosotros pues ya como tenemos el bote y el bote pues te lo cobran cada vez que compras ya solo compro el sobrecito y lo relleno aquí en mi bote la espirulina es para todos los peces este es uno de los alimentos que he utilizado con cualquiera de mis peces ya sea con los ciclos africanos haya sido con los goldfish haya sido con peces de aguas tropicales con todos he utilizado el Spiroflakes sin duda se me hace un excelente excelente alimento debido a que ayuda bastante con la digestión de los peces en este caso este es fundamental este es el que complementa digamos parte de la dieta de nuestro goldfish pero no tanto para la coloración no tanto para el crecimiento sino más bien para la salud de nuestro pez ¿por qué? porque los peces goldfish tienden a tener problemas digestivos muy fácilmente entonces por lo regular se recomienda estar dando vegetales como lo son los chícharos como lo es la lechuga y algunos otros pero pues nosotros no disponemos del tiempo digamos que estoy en la escuela de hecho aquí yo no vivo pero pues aquí tengo el acuario entonces para todos aquellos que no podemos estar alimentando con vegetales la alga espirulina va a ser lo mejor que podemos darles este va a hacer que su metabolismo sea bastante bueno sus heces pecales siempre sean del color correcto de la forma correcta nunca nos ayuda más bien a evitar problemas parasitarios y demás y pues nos da el aporte vegetal que nuestros peces también requieren en su dieta entonces Spiroflex no puede faltar y pues es uno de los alimentos favoritos de los peces solo que la única desventaja que le hallo a este alimento es que este si es de superficie digamos que este alimento cuando nosotros echamos el granulado es muy difícil que vaya a caer aquí por lo regular está flotando entonces si nosotros lo añadimos nuestros peces van a salir y van a estar comiendo la superficie lo cual no es del todo malo pero pues si pueden empezar a tragar aire y demás y pueden empezar a tener problemas digestivos también entonces lo mejor será remojar nuestro alimento para que a la hora de que lo agreguemos al acuario pues si vaya cayendo un poquito más pero pues la otra desventaja es que al momento de que ya nosotros lo hayamos remojado cuando lo agreguemos en nuestro acuario se empezará a despedazar un poco y esto si podrá enturbiar un poco nuestra agua pero el Spiroflex sigo y lo voy a volver a recalcar y lo voy a aclarar es para mi fundamental en todos los tipos de peces todos absolutamente todos a menos que sean peces que de verdad no deban tener una dieta que lleve vegetales de lo contrario Spiroflex siempre debe de estar en tu acuario y bien pues para finalizar la artemia salina va a ser el perfecto complemento a toda nuestra dieta si nosotros queremos acelerar el crecimiento de nuestros peces no solo en goldfish sino en cualquiera debemos de darles un aporte de proteína animal tal cual hay peces que requieren comer de otros peces como pueden ser los goldfish en el caso de las pirañas de las pacús se les puede alimentar con pequeños goldfish como el que tenemos acá el chiquitito este tipo de peces pues se pueden alimentar de la artemia salina de la pulga de agua pero pues yo creo que la artemia salina siempre ha sido uno de los mejores complementos ya que tiene un buen tamaño y nuestros peces lo pueden comer sin ningún problema las bolsas de artemia salina aproximadamente cuestan entre 5 y 10 pesos y con que le demos una o dos a la semana de estas bolsitas pues en verdad va a acelerarse su crecimiento y su coloración pues va a ser bastante buena obvio siempre que agreguemos proteína animal pues debemos de desinfectarla saber que está en buenas condiciones porque de lo contrario en vez de ayudarnos nos va a perjudicar porque pues si vienen malas condiciones es muy probable que nuestros peces enfermen entonces artemia salina es la cuarta que nosotros le damos a nuestros peces y por la cual están bastante bien en coloración y en crecimiento aquí les va el precio de todos nuestros alimentos vamos a comenzar con el más económico al más caro el más económico es el espiruflex un sobrecito de estos te va costando aproximadamente 20 a 30 pesos dependiendo en dónde lo compres les digo este no puede faltar en ningún acuario a menos que sus peces de verdad en su dieta no vengan los vejes pero espiruflex pues aproximadamente ese sobrecito para los goldfish que tenemos y que se les da una buena cantidad aproximadamente les va durando de 3 semanas a un mes entonces se vuelve bastante económico a la semana nos estamos gastando ponganle que máximo 10 pesos entonces 10 pesos por ver a nuestros peces en las mejores condiciones a la semana si que lo vale y bien pues el bote sote pues obviamente suele ser más económico aproximadamente te vas a estar gastando lo que viene siendo 6 a 7 pesos a la semana pero pues igual el golpe de comprar un un bote grande pues es mayor debido a que pues el tamaño incrementa bastante y también te venden el bote entonces yo desde que compré mi bote simplemente relleno con sobres y ya está y bien el siguiente vendría siendo el tetracolor el tetracolor igual dependiendo en donde lo compremos lo podemos encontrar desde aproximadamente 170 pesos hasta 240 más o menos entonces hay que tratar de buscar en el lugar en donde nos lo den más económico pero pues igual este botecito de 75 gramos aproximadamente te va durando entre 7 meses y 10 agreguemos si no es que hasta un año nos puede durar entonces también la otra gran opción tetracolor dura bastante y pues tiene un precio un poco elevado pero que a la larga nos damos cuenta que no es tanto y por último el tetragolfish aproximadamente me costó 200 pesos lo podemos encontrar tal vez hasta en 250 pesos pero pues este contiene más cantidad contiene 100 gramos el granulado es más fino y también nos va durando aproximadamente entre 7 meses a un año igual dependiendo la cantidad que administremos cuando nuestros peces son pequeños pues va a durar muchísimo más pero cuando ya son más grandes pues obviamente va a durarnos mucho menos porque conforme vayan creciendo tenemos que ir dando mucho más cantidad que no siempre les podemos dar la misma cantidad ya que llegará un momento en donde ya no les será suficiente a nuestros peces también va a durarnos bastante como les comentaba y pues también es una gran inversión y bien pues en artemias igual vamos a estar gastando entre 5 y 10 pesos a la semana entonces no pasa nada vale la pena invertir si quieren ver a sus peces crecer si quieren verlos con las mejores coloraciones si quieren consentirlos pues ya lo saben administramos aquí y los resultados hablan por sí solos y bien ciclix pues ya para concluir el video del día de hoy pues podríamos decir que la verdad estos alimentos deberían de estar en pues nuestros acuarios deberíamos de alimentar con este tipo de alimentos a nuestros peces goldfish si los queremos ver en óptimas condiciones de gran tamaño y con la mejor coloración igual pues aproximadamente la dieta de estos peces a la semana puede convertirse en una dieta de aproximadamente 40 pesos a la semana para que nuestros goldfish estén así yo creo que es algo que vale bastante la pena y si tenemos pues el dinero podríamos hacerlo sin ningún problema igual estos no son los alimentos más caros ni los más económicos podríamos dar alimentos más económicos en los cuales la dieta podría ser aproximadamente de 15 pesos a la semana pero pues igual veríamos bajas en el acuario enfermedades más con más frecuencia y demás o igual nuestra dieta podría convertirse de hasta 50 a 100 pesos a la semana porque hay alimentos muchísimo más caros muchísimo mejores y pues ahí todavía podríamos ver muchísimo mejores resultados pero pues aquí estamos con una dieta digamos de nivel medio bastante buena y eficaz y sin más que decir así yo me despido mi nombre es Irvín Alexis del canal Acromopciclex y nos vemos en un próximo video gracias come on